En otros temas, Cáritas y Empresaria Local buscan crear albergue en comedor pan de vida para que familiares y pacientes de hospitales tengan un lugar en donde descansar. La Confederación Oficial de Entidades de Acción Caritativa y Social de la Iglesia Católica Cáritas, con ayuda de la exregidora y empresaria Bárbara Althussar, están llevando a cabo un proyecto en el que elaboran un albergue dentro de las instalaciones donde se encuentra el comedor pan de vida. Y complementar los servicios que este brinda a las familias de los pacientes que acuden a los hospitales cercanos. La iniciativa de generar este albergue surge durante el tiempo donde yo estoy como regidora y tenemos el acercamiento con la Fundación Caritas, es una fundación a nivel internacional con sede aquí en Tuxtla Gutiérrez, con unas actividades también de colaborar para las personas más vulnerables dentro de nuestro ayuntamiento, dentro de nuestro municipio y así surge esta iniciativa de trabajar en equipo para edificar el albergue. Nosotros como ciudadanos esta necesidad es muy visible que fuera de los hospitales, pues hay muchas familias esperando a sus enfermos o enfermos que están por entrar al hospital y es muy triste que en este momento donde ellos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, no tengan un espacio donde ellos puedan pasar la noche, donde se puedan asear. Bárbara Althussar comentó que el comedor lleva 10 años activo en el Santuario San Juan Pablo II, a un lado del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil, ofreciendo alimento gratuito a todas las personas que lo necesitan, beneficiando semanalmente a un aproximado de 500 familias y que tienen planeado que el albergue tenga la capacidad de recibir a 60 familias de 4 integrantes. La Fundación Cáritas es la responsable de este comedor y gracias a la participación de ciudadanos que nos proporcionan alimento, aquí se prepara y ya podemos nosotros proporcionarlos a los que más lo necesitan. El coordinador de Cáritas en Tuxtla Gutiérrez, Jorge Vargas Juárez, dice que esta forma parte de la Arquidiócesis de Tuxtla, siendo una asociación de la Iglesia Católica que abarca tres cuartas partes de Chiapas, teniendo tres sedes principales, en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula. Cáritas es la asociación de la caridad de la Iglesia Católica, es la oficial, estamos en más de 98 cáritas en la República, estamos distribuidos en todos los estados y pues aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, aquí en la zona de la Arquidiócesis, pues atendemos la zona de lo que es emergencias, atención a los migrantes, salud, a los desplazados, los desplazados internos que tenemos ahorita, los conflictos que tenemos, los problemas de violencia que tenemos en la zona pegada a Guatemala, también se les está atendiendo, la gente en condición de calle, a los niños también vulnerables, a las personas vulnerables, esa es la labor que hace Cáritas. Bárbara Altúzar y Jorge Vargas invitan a que las personas se acerquen y donen en especie o con algún donativo monetario, ya que para poder realizar estas actividades caritativas se requiere de víveres e insumos, o también con materiales para poder llevar a cabo la edificación del albergue que beneficiará a muchas familias que lo necesitan. Con imágenes de Pedro Robles, informó para Noti13, Julio Huerta.